Garantizado, Emetom y Centroamérica Express anuncian su próximo envío marítimo a Nicaragua, este 19 de octubre. Sí, así como lo oye, este 19 de octubre. Garantizado. Aproveche esta oportunidad y recuerde preparar desde ya su encomienda para Navidad. Pregunte por nuestras promociones, diga que lo vio en Nicatele y reciba 25 dólares de descuento en cualquier caja a Nicaragua. Venga a nuestras oficinas o si lo desea, recogemos a domicilio. Emetom y Centroamérica Express le garantizan su caja en Nicaragua. Visítenos o llámenos. También enviamos a El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.